¡Hola! ¡Muy buenos a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Ninja y compañeros en el tiempo. Yo soy Chequio Pardado, aquel que no me conozca, y bienvenidos un día más a esta gran aventura. Y ahora subiremos a ver quién se esconde ahí, chicos. Otra medalla. Otra moneda, más bien, de 100. Por aquí ya hemos venido. Vale, voy a ver si tengo alguna por abajo. Por aquí no. Y por aquí no. Hora de ver quién es quien se esconde en esta base subterránea, chicos. Es el ladronzuelo, se le nota ya, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. Obviamente es su cara, es su marca. Y está ahí tan tranquilo. Siento aburrimiento. ¿Clientes? Vaya, es una tienda. A lo mejor podemos cambiar aquí las judías, chicos. Tiene judías ahí en el bote. Ahora siento... ¡Furia! Bienvenidos a la tienda de truque de judías y medallas de Fawful. Aquí las judías son como un precioso tesoro ordeñado de una vaca hecha de joyas. Los que llegan con judías se marchan con medallas tan extrañas que harán caer más de un bigote incrédulo. Pues sí, chicos. Esta es la tienda de intercambio de judías. ¿Qué? ¿La historia de Fawful? Tus palabras no son judías, así que no me interesan. Tenemos judías. Seis como gatitos inocentes que no entienden que están en peligro. Sois curiosos. Pero mi historia es tan larga que os saldrá bigote y pelos en las orejas. ¿Queréis oír mi historia? Vale, a ver qué nos cuenta. ¿Vosotros lo habéis querido? Siento aún un poco de furia. Rojo y verde, martillos y saltos. Todo rojo y verde como vosotros. Siento furia. Esos hermanos malvados se me ponen la cabeza como un bombo solo de recordarlos. Ahora siento furia y jaqueca. Si no fuese por ellos, Fawful sería dueño de todo y reiría. Siento tanta furia. Estúpidos bigotes. Sus pelos son como la cola sucia de un caballo pulgoso. Madre mía. Siento calma. Estoy tranquilo. Ya. Espero como un ascensor. Tengo la tienda, pero espero a que llegue mi momento. Pronto llegará el día en el que Fawful se levantará de nuevo y nada estará a salvo. Sé como la lechera y ya disfruto de los yogures hechos con la leche que no tengo. Sí, sí, sentiré furia. ¡Me río de la derrota! ¡Lucho con furia! ¡Os haré mucho daño! ¿Habré perdido el juicio? Hombre, un poco loco si estás, la verdad. Hay que admitirlo. ¿Seré un ser malvado? Pues también un poquito. Sofoco la furia, pero a veces no puedo y la furia me gana. El rojo y el verde me dejan ciego de furia y mi mente pierde la cordura. Tranquilos, estaré bien. No tenéis que preocuparos. Hablemos de judías. Judías y medallas. ¿Intercambiemos algo? ¿Qué queréis hacer? ¡Intercambiar, chicos! ¡Intercambiar! Que tenemos muchas. Vale, medallas. A ver... ¿Cómo que cinco? ¡Dios! O sea, esta medalla... Me la intercambian por 90 judías. Usa los sujetos tándem que quiera, que no se descontarán. Y no baja el ataque, al parecer. O sea, es tan útil como la que tiene Luigi, solo que a Luigi ahora, por tenerla, digamos, cuando hace ataque stand, su ataque baja un poco. Así que, digamos que con esta medalla, esta medalla es, por así decirlo, la perfecta. Ponemos y tenemos ataques tándem infinitos, sin perder ataque. Medalla experiencia. Recibe mucha más experiencia al ganar usando objetos tándem. No podemos comprarla porque son 70. Medalla tesoro. Al ganar usando objetos, obtiene los objetos enemigos. ¡Guau! Recibe muchas más monedas al ganar usando objetos tándem. Y estas sí las podemos comprar, a ver si vemos alguna interesante. Aumenta mucho el daño que causa y recibe el héroe. Es decir, hacemos mucho más daño, pero también nos hacen mucho más daño a nosotros. Esto es... Como dice la medalla, es duro, ¿eh? Es bastante duro. Medalla pisotón. Ataque más al saltar sobre un enemigo para iniciar un combate. Es decir, si hacemos daño inicial, hacemos más daño. Medalla porra. Facilita vencer al enemigo al atacar primero con un martillo. ¿En serio? Medalla un oportun. Ataque aumentado para el primer ataque usado en combate. Vale, yo creo que puedo ahorrar, chicos, ¿no? Podría ahorrar hasta las 90 porque esta medalla, yo creo que aparte es la que más cuesta, obviamente, es la mejor. Porque como digo, tendremos objetos infinitos, por así decirlo, porque no descontará. Y sin que nos baje el ataque. Es decir, es como la de Luigi, la medalla entrenar, pero mejor. Es decir, porque la medalla entrenar hace lo mismo. Tengo objetos tándem ilimitados, pero me baja el ataque. Así que quiero ahorrar para esta. Y también me gustaría ahorrar un poquito, pues, para todas estas. Fuera de cámara lo que yo haré, chicos, para que no cuenten solo las judías que voy encontrando en los vídeos. Fuera de cámaras, cuando yo ya haya grabado, pues me meteré en los niveles que ya hemos pasado en la historia. Y entonces, pues, conseguiré las medallas para que podamos venir aquí y comprar cosas chulas. Así que no os preocupéis, chicos. Y probablemente en los vídeos de mañana podamos venir a comprar alguna. Aunque son muchas judías las que me faltan, pero... Si no es mañana, será pasado mañana, según las judías que estén ocultas en los primeros niveles. Y vendremos aquí, chicos, a la tiendecita de Fouful. Que la verdad es que está bastante loco, ¿eh? Le ha sentado mal que le ganásemos. Así que nada, chicos, salgamos de aquí. Por aquí, muy bien. Y hay que ver a ver por dónde vamos, chicos, porque la verdad no lo sé. Porque sí, hemos ido por la tienda, pero eso no cambia el que no podamos avanzar por la parte de la izquierda. Es que no podemos hacer nada aquí, fijaros. Entramos y creo que la puerta seguirá cerrada. Voy a entrar más que nada para ver si es que lo que tenemos que hacer era ir a la tienda de Fouful. Para que la puerta estuviese abierta, pero mira que me extraña, me extraña muchísimo. Si está cerrada, pues tendremos que salir e intentar ir a otro sitio. No nos queda otra. Vale, porque me estoy fijando y es que aquí no hay nada más. O sea, no podemos ir por ningún otro sitio que no sea por aquí. Y la puerta está cerrada. Así que no podemos entrar, chicos. Muy bien, chicos, aquí estamos en la tienda de nuevo. Bienvenidos a la tienda de muestras. Quiero comprar, por supuesto que quiero comprar. No, pero aquí no es. Aquí no es, chicos. Es en la derecha, la ropa y las medallas. Aquí, perfecto. Sí. Ropita, ropita. Dame ropita. Caparazón. La compramos y se la voy a poner... Madre mía. A Mario. Ahí lo llevas, Mario. Treinta de defensa aumentado. Dios mío. Vale, ropa y ya no me llega para nada más. Así que lo dejamos así. Puedo vender, puedo probar a vender. A lo mejor sí me llega, eh, chicos. A ver, vender. Sí. Vale. Vamos a vender, pues, por ejemplo, ropa que no esté utilizando. O medallas que no esté utilizando también, porque tengo cuatro medallas a entrenar, de las cuales dos no las quiero para nada. Así que las vendo. Medalla salvaje. La vendo. Casi no pierde monedas cuando huye de un combate. La vendo. No tenemos planeado huir. Medalla champi. Recupera más vida al usar champiñones. Bueno, la voy a dejar, pero no creo que lo utilice, la verdad. Pantalones de marca. Famosos en todo el mundo y muy duraderos. Los vendo, los dos. Pantalones salvajes. Los vendo. Solo me dan tres monedas, ya ves tú. Vale, pues yo creo que lo podemos dejar así, chicos. Tengo 600, por lo que ahora sí que me va a llegar para comprar el pantalón. Sí. El huevo aumenta, le sube 20 la defensa a bebé Luigi. Ahí está, se lo ponemos. Y lo vamos a dejar así, chicos. Vale. Pues hemos subido bastante la defensa de Mario y de bebé Luigi. A Luigi, si se los ponía, le bajaba un poco la vida y le pasaba lo mismo con bebé Mario. Así que yo creo que está perfecto ahora. Y tenemos que buscar el portal temporal del mirador. Muy bien, chicos. Es aquí donde tenemos que venir. Y digamos que el portal al que tenemos que entrar es el que nos marca con un dedo que está arriba. Para subir ahí tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es darle a este bloque. Y tendremos un contador, por lo que tenemos que subir muy rápido por las escaleras. La única forma de llegar es con la velocidad de la bola. Por eso necesitábamos ese movimiento para poder, digamos, subir las escaleras. Así que lo que vamos a hacer pues va a ser coger esto de aquí. Primero. Muy bien. Champi mejora, soltar a los bebés. Y prepararnos, chicos, porque tenemos que ser muy rápidos para llegar a la cima. Vamos allá, eh, chicos. Preparados. Muy bien. 25 segundos tenemos. Vamos, nos hacemos la bola. Ahí está. Y subimos. A gran velocidad. Perfecto, chicos. 18 segundos quedan. Ahí está. Hemos llegado. Ahora. Ahí está. Perfecto, chicos. Abrimos las puertas. Y ahí está. Genial. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora puedo llamar a los bebés. Y aquí tenemos el portal temporal al que tenemos que entrar para conseguir los fragmentos. Vamos a coger esta judía que está aquí. Que ya sabemos que las judías son muy importantes. Para luego conseguir las medallas de Fawful. Aquí otra. Y ahora sí. Viaje en el tiempo, chicos. Vamos allá. Esto tiene pinta de desierto. Así todo amarillo. De hecho, si no recuerdo mal, es que ahora venía un desierto. A ver, a ver. ¿A dónde nos lleva, chicos? Desierto cactus. Efectivamente. No estaba yo equivocado. Ahí está. Vamos al desierto. Y muy bien, chicos. Vamos a dejar este capítulo de Mario y Luigi y compañeros del tiempo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle like al vídeo. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Bum!